No te sorprendas al encontrar a otra en tu lugar falsas son tus acusaciones sin tener una razón Yo siempre he dicho la verdad, pero me vas a obligar a buscar nuevos amores, aunque me parta el corazón Yo no te quiero dejar, pero me vas a obligar Yo no puedo superar el dolor que siento tengo que borrarte de mi pensamiento Yo no te quiero dejar, pero me vas a obligar falsas son tus acusaciones, no me digas mi vida que te perdone Yo no te quiero dejar, pero me vas a obligar Yo no te quiero dejar, pero me vas a obligar ¡A la María, mi amor! ¡A la María, mi amor! Y ahora, con ustedes, el señor José Acosta ¡A la María, mi amor! 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 Gracias por ver el video.